que tal amigos de ponchito crea bienvenidos de nuevo este su canal muchísimas gracias por acompañarnos a un vídeo más y bueno pues andamos de tecnología y bueno nos fuimos a conseguir los samsung galaxy boots pro esta versión acá la tenemos en la cajita aquí les saqué lo que trae adentro pero ustedes no le hagan caso aquí está samsung galaxy boots la versión pro estaría más chido que bueno pues se pudiera incluso cuando alguien te habla directamente pudiera reconocerlo y que te pudieras estar comunicando con él sin necesidad de tú tener que voltear y decir bueno qué pasó para que se active esa parte pero por ese lado está muy chido otra parte muy importante de este vídeo amigos es que bueno pues simplemente es una manera de traerles el contenido y bueno pues la experiencia de uso de los samsung galaxy boots no de uso real amigos nada de que te voy a estar dando aquí términos y condiciones de todo lo que tienen estos dispositivos porque tú ya lo has visto y muchísimas veces los has checado si a ti te han llamado la atención entonces simplemente vamos a hablar de cuál es el uso que le damos y si realmente nos funciona como queríamos a diferencia de los samsung galaxy boots que son la versión plus nos hace falta por ejemplo en esta parte la alita amigos la aleta que teníamos aquí estos ya no la tienen ahí te dejaré una imagen por si no se alcanza a enfocar pero estos ya no la tienen ya no tienen la aleta pero de todos modos de todas maneras miren queda súper chido hasta ahorita no he visto que se caiga entonces no he visto que se caiga simplemente ya saben los tienes que meter en roscar y sin ningún problema los vas a tener ahí otra cosa el diseño amigos a diferencia de la caja bueno pues es un poco más pequeña de lo que era la de los boots plus de la versión plus entonces este es un poquito más pequeña más compacta por igual los imanes pues no siento como que están más duros en este en este si como que están un poquito más duros en el otro si yo les hago así salen aquí se quedan y se mantienen ahí adentro en esto si si tú les das ahí bien salen sin ningún problema entonces están un poco más sujetos en el en los dispositivos de la versión pro qué tanto o qué tan bueno es la cancelación de ruido activa eso es una versión una parte muy importante de estos que bueno pues es lo que vendieron entonces pues déjame decirte que es muy buena muy buena el hecho de que tengan cancelación de ruido activa porque muchísimas veces tú estás en el exterior y se sigue escuchando el ruido entonces pero ya con esta versión que es más activa pues se cancela completamente todo ese ruido que déjame te digo que la cancelación de ruido entre los plus y los pro en cuestión de la cancelación pasiva es mucho mejor en la versión de los plus porque completamente te aíslan no sé si sea la letra como te decía pero te aíslan de todo te quitan todo ese sonido externo o al menos para mí se perdía completamente con estos pues todavía les tarda un poquito si se alcanza a escuchar hacia afuera un poco no te aísla completamente aún activando la cancelación de ruido activa se sigue escuchando un poquito el ruido del exterior al momento de que tú terminas de escuchar tu música pues ya no oyes nada eso sí los graves los bajos son mucho más fuertes o más potentes yo creo que los del cruce de amigos eso sí mucho más fuerte entonces como te digo esa es una experiencia que pues sí es mucho más amena si tú buscas que sean de cancelación pasiva más estables que te envuelvan y que te siguen del mundo bueno pues los plus son tu mejor opción pero en mi caso amigos como a mí de repente pues te estoy trabajando estoy hablando con la gente y no puedo ignorarla entonces pues si necesito que se oiga hacia afuera y pues para mí esto me vino de perla que no no te aísle completamente aún con la cancelación de activa la cancelación de ruido activa porque esto es mucho más padre así de esta manera otra la tonalidad es bueno pues aquí este es el silver que bueno pues es como que cromado con un tono medio violeta este es la versión phantom que bueno pues es completamente cromadito la duración de batería amigos la duración de batería en esto al traer la cancelación de activa este la cancelación de ruido y todo esto pues consume más batería estos yo los he llegado a traer hasta no sé unas 7 8 horas sin ningún problema amigos nos alcanza a ver todo muy bien este es esto la versión pro pues ya al traer activo la cancelación de ruido el asistente de voz y todo esto bueno pues ya se tarda un poquito más en degradarse la batería y bueno pues nos da menos cantidad de horas más o menos alrededor de unas 4 horas todo activo 7 horas sin ningún problema con estos pero si tú le quitas el sonido el modo ambiente le quitas la activación la este la cancelación de ruido activa te dan igual las mismas 7 horas estos que los plus amigos eso sí puedes estar trayendo uno solo y yo como te digo para estar escuchando a la gente siento más cómodos los pro que los plus porque los plus si de repente si completamente me dejaban sin escuchar a nadie y de por sí estoy medio sordo pero con estos todavía alcanzo a escuchar a la gente se oye muy muy bien y sin ningún problema eso es la versión que más me ha gustado para mí como te digo el uso va dependiendo de ti si tú quieres envolverte y cerrarte en tu mundo y olvidarte de todo pues los plus son tu mejor opción otra cosa bueno pues que si tú quieres que eso sí es un punto pues un tanto negativo es que si tú quieres tener todas las funciones al 100% de la experiencia de los pro pues si necesitas tener un teléfono samsung para que bueno pues pueda tener toda la interfaz y todos los ajustes que vienen diseñados para samsung que por el precio si tú estás pagando unos audífonos yo diría yo diría que deberían de sacar todas esas opciones para cualquier smartphone yo en mi caso tengo un p30 que es lo que más me cuesta trabajo bueno pues de repente el estar queriéndolos buscar con el gps para que sepa yo dónde estuvieron la última vez pero pues aquí con el p30 no me deja amigos funciones específicas de samsung otra cosilla amigos el sonido como te digo los bajos son increíbles me encantan se oye muy 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 bien tenues para los juegos amigos ahí te dejaré un poquito pero para los juegos se oye muy bien así que si esta es la opción de lo que tú estás buscando pues son una muy buena opción por el rango de precio porque ahorita ya yo conseguí los plus en su momento yo los conseguí en no sé déjame ver para que no les mienta acá tenemos la caja original nos costaron tres mil pesos y estos nos han costado tres mil quinientos pesos por quinientos pesos más tenemos la versión pro y algo muy importante para todos aquellos que hacen ejercicio que tienen certificación ipx 7 quiere decir que bueno pues te va a soportar bien el ruido el sudor el agua si está lloviendo un poquito tampoco te quieras meter a nadar con ellos porque si los vas a dañar pero supuestamente tienen esa capacidad de ser sumergidos así que yo no lo haría cuesta muy caros como para estarlos dañando te recuerdo a mí no me han pagado por este vídeo bueno fuera que pues me dieran la oportunidad de poderse hacerlos traer día gratis me han costado así que bueno pues simplemente agradecería con que te suscribieras comentarás o compartieras y nos vemos hasta un siguiente vídeo ya sabes acomodándotelo donde más te guste y nos vemos chayito bye